Todos los controles en puertos y aeropuertos se reforzarán con revisión a todos los pasajeros que llegan de destinos y los cuales se han detectado transmisión de persona a persona, como Irán, Italia, China y Corea. Se habilitará un hospital que atienda exclusivamente los casos confirmados de esta enfermedad y más 14 adicionales que cuentan con zonas especiales para otros casos sospechosos. La ciudadanía debe tener presente las medidas necesarias de prevención, como el lavado de manos, el uso de gel desinfectante, de mascarillas y acudir a los centros de salud si se presentan síntomas gripales. Toda una vida, el gobierno de todos.